Por la unidad de la izquierda en nuestro municipio, pero quería contestar otra pregunta al compañero. Cuando hablaba de un tono resignado de por qué en este salón no está lleno, que va a realizar una oposición pasiva, por qué no llegamos a la gente, su consencialidad no lo sé. No lo sé por qué no llegamos. Sí estoy convencido absolutamente de que izquierda unidad es la mejor herramienta que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y que hoy, más que nunca, es más necesaria que la izquierda unidad sea lo más fuerte posible en el Congreso, en todas las instituciones. Pero creo que en el Congreso va a ser una labor muy importante. Y yo, a la gente que tiene ese... yo lo tengo, mis compañeros de izquierda unidad lo tienen, lo debatimos en las asambleas, en los consejos políticos. Yo os invito que no hace falta que se afiliéis, lo que hace falta es que queráis participar. Y que hoy día San Sebastián de los Reyes es una organización veterana, pero en estos momentos es novel y necesita de todos y de todas. Por lo cual, os invito a participar. No que os auxiliéis a participar. Nuestras asambleas son abiertas. Nuestros consejos políticos son abiertos. Os invito a que conozcáis el nuevo funcionamiento de Izquierda Vida de hoy. Hemos pasado 12 años, años complicados. Muchos de vosotros y de vosotras los conocéis. Pero es verdad, estamos trabajando con honestidad. Estamos trabajando con honradez. De forma altruista. En la mayoría de los casos, los compañeros hacen una labor que yo me quito el sombrero. Se lo digo siempre que pueda, en cualquier acto, porque es el rey del activo y es el de justicia. Y os invito a repetir a que lo comprobéis. En cuanto a la unidad de la izquierda, en San Sebastián de los Reyes, entiendo que es una unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE. La única forma de que puedo contestar esto es con la verdad absoluta. Y es la siguiente. Nosotros accedimos a la representación municipal cuando accedimos yo. Lo que pasa es que yo hablo en plural, me gusta hablar en plural porque yo no soy solo. Hay un consejo político detrás, que me argolla, que me ayuda. Ramón en aspectos económicos. Santín en aspectos urbanísticos. El resto de compañeros en aspectos diferentes. Estar en la calle, estar en la manifestación con los sindicatos, estar en la escuela pública, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso hablo en plural, aunque seamos solo, estoy yo solo en el ayuntamiento, hay mucha gente detrás. Y las propuestas que hacemos desde aquí en la medida del Pleno son propuestas colectivas, no son propuestas que yo digo, bueno, hacemos esto, no. Son propuestas que nacen en el consejo político, a veces con iniciativas del concejal, que soy yo, hacia el consejo político, pero otras veces el consejo político hacia el concejal. Económica, fuerza política, que nosotros podríamos ir en coalición y que esperamos. En algún momento sea así. Aquí hay compañeros que tienen dependientes, hasta hace un momento había concejales, y con el que hay dependientes. Pero con el que hay dependientes no es porque sea compañeros que vienen bien de hoy. Bueno, que originalmente estuvieron aquí en la Unida, y por los motivos que fueran, que yo no era militante en aquel momento. Por lo cual, me importa un poco los motivos, porque esos motivos tendría, si no los hubieran ido. Pero es por lo único que nosotros somos coincidentes. Pero no coincidentes porque pactemos, sino porque coincidimos en los planteamientos políticos en la mayoría de las oraciones, sin pactarnos y sin hablarnos antes. Nuestras proposiciones, las proposiciones que hace Izquierda Unida a través de sus mociones, a través de sus preguntas, son apoyadas por ellos, son apoyadas de forma sincera. Las que hacen ellos, son apoyadas por Izquierda Unida, pero son apoyadas de forma sincera, no porque las pactemos. Eso quiero que quede muy claro. Por lo cual, el objetivo que yo me he marcado, el objetivo personal que yo me he marcado, es intentar, en un futuro cercano, que debe de ser en San Sebastián de Reyes, en la próxima confrontación electoral, es hacer todo posible, porque vayamos juntos. Pero no porque yo lo desee, sino porque creo que nos lo pide la ciudadanía, nos lo piden los vecinos y las vecinas. Izquierda Unida, hace pocas semanas, hizo una propuesta de quedar dependiente como el PSOE. Nosotros vimos que en el Pleno era más importante que la oposición trabajáramos de forma coordinada, la de uno con sus planteamientos, y podían ser diferentes, pero que podíamos trabajar de forma coordinada. Vimos por respuesta del Partido Socialista, un no, fortundo. No, cosa que no entiendo, porque tuvimos una respuesta del compañero de izquierda dependiente, que por supuesto, ojalá, en las próximas elecciones municipales, sean capaces de llegar al entendimiento. Es todo lo que os puedo contestar al respecto. Adiós. Adiós.